Buenas noches me encantan las fotos de ambos actores hacen una bella pareja y ojalá estén algún día juntos gracias. Esa pareja es preciosa sin límites cu sus corazones decidan cuyos los bendiga y guíe por un buen camino. AKN, ELUDO GUMLU VIRLAS AK. AKI NEVRU son dos actores preciosos con una química perfecta, como rara vez se encuentran. Un amor hermoso que fue roto por aquellos que no lo vivieron y no pudieron entender a estos niños maravillosos. Dios os bendiga y os proteja, AKI NEVRU. Yo opino que ellos pueden ser una verdadera pareja son hermosos y yo opino que esa sandra ya no es el amor de AKIN aunque creo que esa relación fue y es compromisos de familias y eso tardes o temprano se va a terminar sin embargo AKI NEVRU son perfectos los voy a ver juntos prontos en vida real el amor prevalece es tardes o temprano. AKI NEVRU son la mejor pareja desde siempre. Para mi la pareja perfecta es Ebru y AKIN no entiendo por qué no están juntos si se aman la madre de AKIN o se deje de molestar al hijo obligándolo a casar con Sandra AKIN. Juntos Sandra en las fotos es otra persona en cambio con Ebru nada que ver es todo felicidad si la mamá de AKIN quiere tanto a Sandra que la adopte como hija y se deje de romper los quinotos, no sé por qué AKIN ya es un hombre y se deja dominar a si la madre no lo quiere como dice si Afi fuera yo como mamá el hijo la felucidad y no el desamor el esta con Sandra por costumbre y Sandra es una bicha que solo espera ser la señora de ojalá Dios no lo permita tanto AKIN como Ebru cometer el error de casarse el jugafor es un egoista no la va a dejar triunfar a Ebru una vez casado es muy dominante y Sandra es igual somos los de fe de corazón que no se equivoquen y que se den cuenta a tiempo. AKIN no es Capricornio, es Virgo es del 22 de septiembre, también es signo de tierra, y ella Tauro, tienen una gran compatibilidad y si quisieran pueden ser la pareja perfecta en la vida real, ojalá porque la alquimia que existe entre ellos traspasó la pantalla. Allá puede darse el lujo de tener a AKIN y Ebru juntos, son increíbles. No tengo dudas sobre la química entre ellos. La madre de AKIN está muy equivocada porque lo obliga a casarse con Sandra porque su corazón late por Ebru.